y bueno también por ese lado de que quiero tomarme bien el tiempo en hacer estos vídeos en este canal quiero aprovechar porque también tengo muchísimas muchas muchas ganas como no tienen idea de invertir mucho tiempo en mi canal de gaming algunos sabrán que tengo un canal de videojuegos algunos no y que es que para ti o no 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 navajelo toma jugar call of duty black ops 2 abuelo se dice call of duty black ops 2 ¿Quién te pregunto? Yo quiero decir Call of Duty Chino No, 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 Yoshi No, 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 no Estoy distrayendo, no, ya, ya, ya Sino, 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 sino Sino, 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 sino Sino, 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 sino Sino, sino Ese juego, es de que por eso decidí comprármelo Más bien me lo regaló a Alambrix Closy, ¿no me creen? Aquí está la foto para que me crean que él me lo regaló Ya bloqueamos más magazines Y este lado tiene como una manejita o algo así Nada más lo sacamos Para acá Así era fácil, ya quitamos el disco duro anterior Nada más tenemos que conectar cualquier tipo de audífono que tenga el conector de mini jack Abajo del control del Playstation 4 Ya que lo tengamos conectado vamos aquí a configuración Pero yo te recomiendo que los uses cerca de dos o más zombie monstruos estas cosas Para que los aproveches mejor Con esto vas a ahorrar balas Uy, son un buen, son un buen Ya no tengo dinero, ya no tengo dinero para usar el superpoder Ok, ok, ok Vamos a ver cómo quedamos Muerta subita, muerta subita Posa es ruda De acabamos un jefe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!